Muy buenos días a todos. Vamos a hacer el Market Update del día de hoy, 31 de julio del 2018. Bitcoin, luego de una vela del día de ayer, bastante inusual para la dinámica que estábamos teniendo. Ayer tuvimos una vela roja parecida a esta de hoy, parecida. Nos llevó a retestear el soporte desde el cual arrancó el rally, posterior a la decisión de negación del ETF de los Winklevoss. Y la vela de ayer, por alguna razón, rebota con fuerza desde esa zona, ¿no? Un rebote que se prolongó durante toda la tarde de ayer. Y esa vela, si obviamos la vela que estábamos, déjame ver si puedo ocultar este FIBO. Ok, esa vela del día de ayer, esta que estamos viendo acá en pantalla, esta vela del día de ayer, es una vela que tenía un sesgo alcista, estaba devolviendo el precio al 7,5 diario que se había perdido. Este, había dejado en los rangos intermedios un 100RT en H6 que sugería la posibilidad de continuar a la alza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en términos de dinámica de trading, dinámica de precios propiamente dicha, esa vela que está ahí, a mi juicio, parecía ser una especie de, parece un hanging man, ¿no? El patrón de hanging man es esa misma vela ocurriendo al final, en el punto más alto del movimiento alcista. En este caso no ocurrió en el punto más alto del movimiento alcista, pero la intención del mercado al hacer esa vela es idéntica a la que ocurre en el hanging man. ¿Cuál es la intención del mercado cuando se produce una vela como esta después de una subida? La intención del mercado es, los toros entran a defender la zona de soporte clave, que en este caso era este pivot que estaba acá, y entran con fuerza y borran absolutamente toda la bajada. El patrón queda señalando o sugiriendo que el precio va a seguir subiendo, ¿ok? Pero el gran problema es que en este esfuerzo que está acá, agotan absolutamente todas las balas de sus armas de compra. Todas las balas se agotan en esa subida para poder devolver el precio al punto en el que los osos lo tenían en la mañana, arrancaron hacia abajo. La vela cierra con una victoria para los toros, pero es una victoria muy precaria, muy peligrosa, porque los dos toros se quedan sin herramientas de compra, se quedan sin balas. Para que usted lo entienda, los toros suben el precio hasta 8200, en 8200 entregan el testigo a la vela siguiente, el día, y le dicen, sigan ustedes. Y nadie queda ahí dispuesto a comprar en esa zona. Dicen, no, la pinga, si en esta zona el precio se devolvió 8000, yo no quiero comprar aquí, yo quiero comprar abajo, en todo caso, pero no aquí. Entonces, al terminar el día, en lo que llamamos aquí en Satoshi Trading Club el cambio de testigo, que es el momento en el que una vela termina y empieza la otra, el grupo que viene en control de los precios eran los toros y entregan el testigo a los osos, a las 7 de la noche hora de Lima de ayer, momentáneamente hay una subida, antes del cierre de la vela, ahorita lo vamos a ver, y el precio empieza a bajar. Vamos a ver la dinámica más de cerca en el gráfico de una hora. En el gráfico de una hora, esto fue lo que sucedió anoche. Aquí tuvimos el DIP que hubo ayer en la tarde, el DIP llega a 7.864 y desde ahí se recupera. Este es el esfuerzo, esta es la maniobra que hicieron los toros para devolver el precio a donde estaba, pero gastaron todas sus balas en esa zona. Busquemos la vela de las 7 de la noche. La vela de las 7 es hasta las 18 y hasta la vela de las 7 de la noche. La vela de las 7 de la noche es la vela del cambio del testigo, voy a ponerla de primerita, esta vela. Durante toda la tarde, desde las 1 de la tarde, la 1, las 2, las 3 de la tarde, estoy hablando ahora de Lima, las 4 de la tarde, aquí se trató de dar un salsetop, la gente que no vendió aquí antes de esta caída, posiblemente vendió en esta vela. Pero la siguiente vela se encargó de sacarlos en stop, etc. 5 de la tarde, 6 de la tarde, falta una hora para que entreguen el testigo, una hora. Y a las 7 de la noche cuando empieza, se cambia el testigo, los toros que tienen control de los precios dicen, bueno, recuperamos el precio hasta aquí, les toca a ustedes seguir. Sigue el siguiente grupo y el siguiente grupo dicen, hola pinga, aquí nos vamos a comprar. Esta área es para vender y empezaron a vender. Ok, nosotros entramos short en la noche, más arriba, por aquí por esta zona, de, creo que entramos como a las 9 horas de Lima, por aquí por esta zona, en 8124. Ok, y pusimos escales de venta de 880 creo, hasta 850, por si acaso se tiraban un rally en la noche, vendíamos toda esa zona, ¿no? Y pusimos un stop border en 8100 aquí, por si acaso bajaba, nos daban el stop border. Estas dos órdenes nos dejaron posicionados, en BitMEX quedamos en 8072 short, ¿ok? Y ahorita esas cuentas están mostrando una R de rendimiento desde la entrada. Y esto fue lo que sucedió en la noche. Lo primero que entró fue el stop de 8100, el precio se recupera, tratan de subir, pero nuestra orden de escala estaba de 880 hacia arriba, así que ninguna orden de escala entró. Bajamos, esta fue la vela de ignición, a las 3 de la mañana, entra así a vender, 3 de la mañana, y la vela de ignición, después creó una vela 13, y el mercado continuó a la baja durante toda la mañana de hoy. El precio está en este momento en una zona de neutralidad, está bastante extendido, estamos en una zona de neutralidad, por aquí agregamos algo ahorita, muy poquito, 10% de la posición abierta abrimos en 7.720, es el setup que hubo hace un rato, y estamos ofertando en esta zona de 7.8, 7.820, dos lotes pequeños también, 10% de la posición abierta, para tratar de mantener el costo por encima del área de 7.950, es lo ideal, ¿no? El costo base deberíamos tratar de mantenerlo cerca del 30MH1, por aquí arriba, ¿ok? ¿A dónde va el precio? Es la pregunta ahorita, ¿no? ¿A dónde va el precio? Teníamos nosotros contemplado en el radar de mercado el domingo, en el Sato 8 Train Club, que el precio podía ser dos escenarios, uno en el que esta consolidación continuara hacia arriba, el escenario dos era en que se diera un bull trap, un bull trap, el bull trap no se dio, la trampa de toros no se dio, lo que se dio fue una vela de agotamiento de la demanda ayer, y esa vela de agotamiento hoy nos da entrada al escenario dos. El escenario dos implica la visita o al 30H2 o al 30 diario, ya estamos en el 30H2 en este momento, y estamos a martes hasta ahorita, ¿no? Eso nos dice que es probable que el precio esté buscando un nivel más profundo de soporte. Por aquí había un FIBO del rebote defensivo, debe ser este, creo. Este FIBO 1H que viene desde el mínimo de 6.080 hasta este máximo de 8.506, este FIBO nos configura una zona posible de reversión que oscila entre 7.000 y 7.579. Y este pareciera ser un pullback hacia el gráfico, hacia el 30 media diario que viene ahorita en 7.152, por aquí abajo. Esta zona, 7.000, 7.600, hay que observarla, hay que observar la dinámica de aproximación a esta zona. Observarla significa anotar el número y venirnos a M5 o M15 para analizar qué está haciendo el mercado cuando se aproxima a esos números. Están vendiendo, están comprando, ¿ok? Dependiendo de lo que veamos, posiblemente tengamos una entrada long interesante en esa área. Hago la acotación, ¿ok? De que en los rangos largos está empezando una vela bajista. En el rango de tres días estamos teniendo en este momento un émbolo bajista, un forever bar de dos velas bajista a favor de los osos, que nos puede estar indicando que aquí puede estar empezando un nuevo ciclo, un nuevo movimiento bajista, algo parecido a esto. Algo parecido a esto, son velas de tres días. Estas son velas de tres días. Estas son velas de tres días. ¿Lo ven? Un ciclo que pueden durar 3, 6, 9, 12 días y nos traiga hacia acá. ¿Ok? Es esta zona. Si eso es así, pues hay que tener cautela en los acercamientos a las zonas de soporte que vamos a encontrarnos intermedias, ¿no? Aquí, por ejemplo, en donde estamos ahorita, aquí donde estamos, hay una zona de soporte de 7, 7, 5, 6, que fue el arranque del último leg up. Esta zona que está marcada con esta línea punta de color rojo. 7, 7, 5, 6, ahí estamos ahorita. ¿Y por qué digo que hay que tener cautela? Bueno, porque uno puede de repente comprar a ciegas esta zona y trata de negociar el rebote y no se da cuenta que estamos en un pullback de tres días, de velas de tres días, que va a durar nueve días o doce días. Entonces, esta zona posiblemente lo que va a hacer es que va a crear un pequeño rally defensivo, va a formarnos el set-up y va a bajar. Entonces, desde ese punto de vista hay que tener cautela. Puede que los precios reboten aquí. Por ahora el precio lo que está dictando es que estamos en equilibrio en esta zona y equilibrio después de una caída grande implica posibilidad de seguir bajando. ¿Ok? Así que vamos a estar pendientes porque el target posible de este movimiento puede estar en la zona de FIBO del gráfico diario. Zona comprendida entre 7,000 y 7,600. Por aquí se cruzaron ya el 50 MEA y el 30 MEA diarios en 6,769. El 50 MEA viene en este momento en 6,837 y podría ser que esta zona comprendida entre el 50 y el 30 MEA, esta zona puede ser la zona en la que finalmente veamos la reversión de este movimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, eso queda por ahora en el update de mercado. Bueno, esta noche, estamos terminando mes y esta noche vamos a hacer análisis CoinBankCoin. Este, posiblemente sea, esta noche va a ser privado. ¿Ok? Y ya configuré una forma sencilla de hacer el streaming en YouTube sin necesidad de usar herramientas adicionales. Posiblemente mañana o paso mañana podemos estar haciendo la primera transmisión en vivo este, del canal en YouTube. Así que pendientes de la actualización de esta noche, posiblemente mañana para, para poder programar esa, ese streaming. ¿Ok? El streaming online que vamos a tratar de hacer las, las interacciones en vivo de manera que la gente pueda preguntar, pueda, este, plantear sus dudas, sus inquietudes, etc. ¿No? Por ahora, este, ese es el update de mercado. Bueno, tenemos una posible corrección iniciándose en los rangos diario o tres días y tenemos posibilidad de que esto retestee el 30MA diario o la zona del FIU. En este momento estamos en neutralidad y estamos buscando vender o shortear los acercamientos al 30MA de 30 minutos. ¿Ok? 30MA de 30 minutos. ¿Dónde viene ahorita el 30MA de 30 minutos? 30 minutos para, para ver dónde va a ser nuestra próxima venta. Nuestra próxima venta viene en este momento aquí arriba. Estamos lejos, lejos. Ahorita el precio respondió M15, ¿no? Esta vela roja que salió aquí, ¿la ven? Fue acercamiento M15. Entonces, bueno, ahorita vamos a monitorear M15, pues, 7,812. Ya tenemos un par de lotes ahí. 7,800, 7,820, por si acaso sube hacia allá. Vendemos un par de lotes más y nos vamos a buscar la continuación de este movimiento a la baja. ¿Ok? Dejo el video hasta acá. Seguimos aquí. No se me vayan, por favor, a los que están ahorita en el training room de Satoshi Training Club. Seguimos por acá, viendo el mercado. Y pendientes para el análisis de la noche. ¿Ok? Un abrazo para todos. Se despide Doctor Bitcoin B. Espero que les sea de utilidad. Gracias. Gracias. Gracias.